Os doy mi bienvenida a la asignatura Características, Ventajas y Problemática de la Ludificación en Educación Primaria e Infantil. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podemos impactar en el aprendizaje de los alumnos a través de la motivación y concretamente del juego? Si es así, estás cursando el máster indicado. Mi nombre es Ana Verde, profesora y responsable de la asignatura. Llevo toda mi vida ligada a la enseñanza en las diferentes etapas, desde Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como la universidad, por lo que a través de mi experiencia docente y profesional te acompañaré en este viaje en el que estudiaremos la ludificación aplicada al aula de infantil y de primaria, aprendiendo sus principales beneficios y haciendo una inmersión en el mundo del juego. A través de esta asignatura compartiré con vosotros indicaciones y pautas para orientar los procesos de ludificación de forma específica durante estas primeras etapas de escolarización tan importantes. Para ello se tendrán en cuenta los principales problemas específicos de cada nivel educativo y los aspectos a potenciar para favorecer el proceso, enseñanza y aprendizaje. El temario se compone de cinco temas. Tema 1, ludificación y sus implicaciones en el desarrollo infantil. Tema 2, jugamos, el juego como herramienta didáctica en infantil y primaria. Tema 3, el papel socializador del juego y la inclusión en el aula. Tema 4, elementos, roles y mecánicas de juego, tipologías y dinámicas aplicadas. Y por último, tema 5, a qué jugamos hoy, entornos virtuales, pantallas en la infancia. La evaluación tendrá un componente teórico y un componente práctico. La parte teórica se realizará a partir de una prueba presencial de los contenidos trabajados a lo largo del curso y la parte práctica a partir de las actividades de aplicación de ludificación. Toda la información está colgada con detalle en el aula virtual. Además, a través de la plataforma también os iré mandando recordatorios de las fechas de entrega. Ante cualquier duda, inquietud o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del correo del aula virtual. Si lo necesitas, por supuesto que podemos fijar también tutorías. Espero que disfrutes mucho con la materia y que extraigas el máximo rendimiento a la misma. Estoy segura de que podrás aplicar los contenidos trabajados en el aula y crear tus propios materiales para mejorar la enseñanza de tus alumnos. Sin más, te reitero mi bienvenida al curso quedando a tu entera disposición. Mucho ánimo y a por ello.